Este acto no lo hubiésemos soñado nunca, más en el momento en que estuvimos detenidos, que en esa oportunidad estuvimos en la cancha de paleta-pelota y el cuerpo a tierra estáqueado, con las manos extendidas, sin movimiento, y a mí me estuvieron ahí desde las 12 del mediodía hasta cerca de la medianoche. Y cuerpo a tierra, sin hacer ningún movimiento, le dieron al soldado conscrito de ese momento, que al menor movimiento de las manos o de los pies o cualquier señal que pueda despertar algún interés de fuga o algo por el estilo, disparara y en ese momento martilló el arma el soldado, un soldado jovencito que tendría, yo creo que no tenía ni 20 años, y que no lo vi tampoco bien porque estaba vendado. Así que de ahí a las 12 de la noche me llevaron a una salita donde había calefacción, porque en la cancha no había techo ni había calefacción, era el mes de marzo, y empezó un interrogatorio, se ve, me hicieron sentar en una silla, y prendieron, se ve que en ese tiempo no había gas natural, así que prendieron una garrafa, se sentía el ruido de la quema del gas, y papeles sobre una mesa, papeles de escritorio, y bueno, por ahí se hacían algunos chistes entre ellos, se ve que había varias personas, y empezó el interrogatorio. Por suerte, con toda franqueza, no tenía nada que ocultar, duró como dos horas más o menos, se dieron por cansado, por vencido, porque pensaron que era cualquier cosa, yo lo único que tenía público era militancia política, militancia gremial, y estaba en todas las oportunidades que había en ese momento, en el renacimiento del sindicalismo, y bueno, en ese momento, mientras preparaba el interrogatorio, estaba sin comer, sin beber, sin abrigo ninguno, y entonces empecé a tiritar, y en eso se arrima a alguien, y me ponen una mayoneta acá en las costillas, pero suavemente, y me dicen, no tiriste, me dicen, pierda, cuidado que no de miedo, y dije, se reían los tipos, al reírse, sentí la sonrisa, me di cuenta que venía suave la mano, yo dije, acá no va a pasar nada grave, porque se me hubiesen pegado un culatazo, y sin embargo no pasó, así que llevaron adelante todo el interrogatorio, y no pudieron comprobar nada. Iván, imagino que el poder recordar esto, y que esto quede señalado en la jornada de hoy, póngase acá junto con Germán, también sirve para marcar y preservar en la memoria aquellos que, a diferencia de ustedes, no lograron salir de aquí, ¿no? Sí, lo que pasó en este lugar, a uno lo lleva a reflexionar, permanentemente, porque los derechos humanos, el derecho a las personas, se ha atribuido en la constitución nacional, para muchos sectores no tiene sentido, porque los gobiernos tienen, cuando asumen, una filosofía con respecto a los derechos de las personas, y algunos escatiman el esfuerzo de que todos los días el ciudadano tenga más derechos. Algunos gobiernos son de derecha, otros no son de derecha, pero fundamentalmente, a nosotros nos pasó, fundamentalmente, porque tenía un pensamiento peronista, revolucionario, revolucionario en el sentido de cambiar situaciones. Nosotros nunca, a pesar de que en el país, en aquel entonces, había una guerra permanente, las únicas armas que teníamos nosotros era la filosofía de la reivindicación laboral. Quizá por eso, fuimos los que, fuimos elegidos para tenerlos acá. El tiempo que yo estuve acá, casi lo mismo que él, en el sentido de la metodología militar, era a ver si aflojabas, o si flaqueabas, o si caías en la desesperación, y posiblemente empezar a vender compañeros. Decir, bueno, porque las preguntas y el interrogatorio apuntaba a eso. Quizás, voy a decir de otra forma, si nosotros, cuando me acuerdo, yo declaré en su momento que una persona mayor que me estaba tomando declaración, me dice, usted podía colaborar con nosotros. vos estás vendado, muerto de frío, muerto de hambre, te apretaban a cada rato, y por vos pasa mucho sentimiento. Y uno de los sentimientos es la supervivencia. O vos tenés convicciones por las cuales estás hecho y permanecés luchando por esas convicciones, o te entregás. Nosotros de aquí salimos sin haber pasado por acá a un compañero que nosotros vendimos. Entonces, de todo lo que nos pasó, nos queda una reflexión. Una reflexión para ustedes, para todos. Para todos los ciudadanos que creen que todos los días no tienen que salir a luchar por preservar la vida, la democracia, el vivir entre todos nosotros en una comunidad en la cual no importa cómo vos pensás, sino cómo podemos unirnos en un solo pensamiento o en un proyecto común de la ciudadanía. Y no permanentemente estar al lado de aquel que piensa porque en algún momento la ciudadana le dio poder para disponer de la libertad de alguien. Entonces, ese pensamiento debe ser comunito en la reflexión permanente del ciudadano. Yo tengo 69 años y le digo siempre a mi hijo o a cualquier pibe que esto a nosotros no lo regaló nada a nadie, pero esto lo debe mantener la ciudadanía para que el país sea más libre, para que el país tenga más derechos, para que el ciudadano salga de su casa a trabajar y vuelva a su casa y para que su hija no sea raptada y para que nadie tenga el derecho de dañar a nadie. pero esos derechos todos los días los tenés que abonar porque el poder cuando vos no haces nada por esos derechos te los hallará. Entonces, como mensaje se reflexiona. Yo soy un ciudadano más pero que va a mantener todos los días ese pensamiento y donde yo pueda colaborar, donde yo pueda estar por colaborar con esos sentimientos ahí me van a encontrar. Gracias.